No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual, ya sabes, veo fuerte y formal. No soy más que tú, tu fantasía, cuántas veces soñaste que así fue realidad. Pero lo que tú, tú, tú no sabías es que los sueños no se pueden dominar. Cuando crees que me ves cruzó la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Quieres ir tras de mí, pobrecita de ti, no me puedes atrapar. Cuando crees que me ves cruzó la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Quieres ir tras de mí, pobrecita de ti, no me puedes atrapar. Sabor de amor, todo me sabe a ti, comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Labios de prensa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión. Es el sabor de tu alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!